¿Empiezo? Sí. Bueno, pues hemos tenido una victoria esperada frente a un rival que contábamos con que deberíamos ganarles y bueno, pues han creado más problemas de los que esperábamos, han llevado bonus que no estaba dentro de lo esperado y bueno, por lo menos hemos sacado los 5 puntos y hemos remontado un poquito después del partido de Santander que fue un partido muy malo. Hoy hemos tenido en algunos momentos mejores sensaciones y por lo que estamos todavía ensamblando el proyecto y bueno, ahora empezamos la parte complicada de la Liga encadenamos 4 partidos exigentes con Samboy y Ordizia fuera de casa y con Salvador y Alcobendas en casa que son los 4 próximos partidos que tenemos y bueno, pues se decidirá para qué estamos, ¿no? Si estamos para estar entre los 4 primeros o no, eso es lo que vamos a ver en los próximos partidos y nada, trabajamos con mucho gusto. Bueno, hemos visto al equipo muy dinámico en ataque, pero en defensa unos cuantos despistes, como comentabas, han provocado que hayan conseguido el bonus. ¿Qué opinas de despistes como el de esta última jugada del partido? Sí, bueno, nos ha costado, hemos sido un partido bastante discontinuo y hemos jugado a fogonazos. Creo que el arbitraje ha condicionado mucho el partido en el sentido de que ha sido muy intervencionista, que no ha dejado para nada jugar. Ha habido demasiadas interrupciones y también demasiadas expulsiones. Creo que hay tres amarillas nuestras, que una puede ser razonable, entre las otras dos me parece que no tenía mucho sentido. Pero bueno, creo que el arbitraje ha condicionado el que se haya jugado poco. Ha sido un juego muy trabado y es cierto que nos ha faltado constancia y continuidad y hemos tenido lagunas de juego que han permitido a Guernica anotar los otros ensayos. También hemos visto de Guernica una touch muy trabajada y quizá ese haya sido el capítulo en fase estática en el que más haya sufrido el equipo, porque en Mele lo hemos visto bastante bien. Bueno, ha habido, sí, en la touch de Guernica, la verdad es que sí, que es una touch sólida y que no le hemos podido meter mano en las... Bueno, creo que cada equipo ha dominado sus touch. En Mele ha habido tramos del partido, en la primera parte hemos visto más, en la segunda hemos estado más cómodos y bueno, pues bravo. Creo que la laguna nuestra ha sido sobre todo la continuidad, más que nada en la intensidad y en la concentración. Hemos tenido eso. El problema es que nos hemos ido del partido y que se hemos confundido por el ensayos.